Muy buenas noticias, pónganlo en su calendario, sábado 8 de junio, una APM desde Miami, horario de Nueva York, nuestra séptima transmisión en vivo oficial desde las redes sociales YouTube y Facebook. Temas a tratar sin anestesia, postura, escoliosis, cifosis, hipercifosis, lordosis, hiperlordosis, técnica de los movimientos rotatorios para movilizar las vértebras, puntos de acupresión con los famosos cristales chinos, técnica que yo desarrollé que incluso sirve para masajes y estiramientos, terapia MPS y cómo actúa en la columna trabajando los back shoe points y los puntos distales. Invite a alguien que lo necesite para que lo vea con usted, suscríbase y comparta. Y lo más importante, lo más importante, lo más importante es que usted esté presente. Es el único momento que pueda hacer su pregunta, su consulta, vía chat, desde el confort de su hogar, utilizando el internet. Y todo esto, ¿dónde? En Quienes Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Si usted está en Facebook y quiere participar, ponga sí en los comentarios de abajo. Lo vemos en nuestro próximo video. ¿Otro mate? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!